Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño 3am, pensando en ti, no voy a mentir, te quiero ver 3am, yo sigo aquí, no voy a mentir ¿Qué tal banda? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal antes de empezar con las dos noticias que les traigo, les pido por favor que se suscriban al canal si no lo han hecho, que dejen su like y dejen un buen comentario para así poder despertar el algoritmo de YouTube así que pues te pido por favor que me hagas ese parito Bueno, Sekhan se molestó, por así decirlo, con esta persona que le puso que si era babo de cártel de santa el que iría al evento del Urbano Fest ¿Qué pasa aquí? Bueno, Sekhan hizo esta publicación donde dice creo que no están listos aún para el próximo invitado al Urbano Fest una leyenda del rap latino, no del rap mexicano del rap latino, la primera vez que pisa un escenario en México o sea, yo sé que también cártel de santa es latino y pues también este, es una leyenda, ¿no? para muchos dice, la primera vez que pisa un escenario en México entonces, obviamente no es cártel de santa ¿por qué? porque cártel de santa ha pisado cientos, miles de escenarios en México así que, desde aquí no tiene coherencia aquí vemos que le contesta esta persona dijo primera vez que está en México o sea, lo que acabo de decirles o sea, no tiene no tiene este lógica y vemos que Sekhan le contesta también es que ya no sé cómo explicarle a esta gente que no lee los post porque pues claramente está asegurando, ¿no? aquí vemos que Kevin quien es el que hizo la pregunta le dice, habrá pisado la cárcel pero pagó para que saliera es la mera también en el rap si tú no tienes buen gusto de la música es tu problema al fin y al cabo va a buscarle santa de ariuseca en tiro loco todos ellos y los que me faltaron mencionar son la mera punta del tren uno que sí tiene buen gusto por la música bueno, aquí se estaba peleando no sé por qué motivo y pues nada este esto fue lo que Sekhan contestó ya un poco sacado de onda de toda la gente que estaba diciendo que sí era el babo porque pues en el post aclara, ¿no? que es la primera vez que piso un escenario en México así que raza pues lean un poquito pues pongan un poco de atención en las cosas que dicen en los posts para que entiendan mejor las cosas en este caso desde aquí ya dice verdad la primera vez que piso un escenario en México por ende no sería el cartel de santa y la otra nota es que el Mara anduvo regalando dinero a la gente trabajadora a la gente humilde este se me hizo muy chingón de parte del Mara y pues el Mara lo compartió muchos criticaron al Mara no lo dudo de que pues la típica, ¿no? que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa a la izquierda o viceversa en mi punto de vista que el Mara haga esto no está mal que lo difunda no está mal yo creo que crea empatía este y pues está chingón ¿no? aparte yo creo que también es una prueba de que si está realizando lo que el rapero dijo que haría ya que dijo que llegando a los 5 mil suscriptores en su canal de YouTube pues regalaría mil pesos y le regaló 500 pesos a cada una de estas personas pero nada sin más veamos ¿desde qué hora se pone a trabajar? desde las 2 de la tarde ¿desde las 2 de la tarde? ¿es mamá de familia usted? sí ok mire yo tengo un canal de YouTube y hice una encuesta y a los 5 mil seguidores yo voy a regalar mil pesos le voy a dar 500 a una persona y 500 a otra y pues la vi y pensé en usted y dije le voy a dar 500 a la señora entonces pues ahí está aire de parte de pues de los fans del pinche Mara vamos a regalar otros ánimo ahí está jefita igual con permiso jefita imagínense o sea una persona que no conoce al Mara pues nosotros sabemos ¿no? que el Mara es un rapero que pues se dedica a la música y todo esto pero normalmente la señora que estamos viendo en pantalla pues a lo mejor y no no es del gusto ¿no? no escucha el rap malandro no escucha la música del Mara imagínense que se te arrime una persona así como el Mara lamentablemente pues México es así ¿no? te critica bastante te ¿cómo se puede decir? te catalogan ¿no? por tu aspecto y el Mara tiene un aspecto de pandillero ¿por qué? porque pues es un pandillero ¿no? imagínense lo que sintió la señora cuando este güey se le acercó en su trocota con esa carota que se carga ya la señora no sabía si le iba a ayudar o le iba a hacer otra cosa ¿no? o sea obviamente lo que estoy diciendo es en broma pero suele pasar este bueno aquí vemos otro video del buen Mara ayudando a este camarada así que también veámoslo huevo ¿con quién vives güey? con tu tía ok ¿te drogas? no ¿la neta? no ¿no te drogas? aquí se me drogamos ahorita ya no ahorita me metió ¿qué te pasó? me atropellaron tengo 7 años mira güey yo hice una encuesta yo pues hago música güey ajá y regalé mil baros hoy regalé 500 y te vi güey ahí te van que ya no chambé tanto güey cuídate mucho cabrón ¿no dices? ya está cuídate carnal ahí estamos cuídate igual qué chingón la verdad lo que hizo el Mara está muy bien lo que está haciendo ayudando a la gente es una retribución de lo que le están ayudando también este aquí estamos en el canal de hecho del Mara ahorita cuenta con 8 mil 750 suscriptores me gustaría bastante que ustedes me ayudaran a ayudarlo a que él llegara a los a los 10 mil suscriptores aunque sea que sea una meta corta pero pues que se pueda dar hoy mismo ojalá y se pueda lograr yo ya estoy suscrito al canal del Mara el Mara acaba de subir en su nuevo canal su primer canción que se llama Loco Volando aquí pueden ver que lleva 83 mil vistas hace 4 días lo subió obviamente el video tiene muy poco tráfico de seguidores y visualizaciones porque pues va iniciando de cero hice un video explicando la situación por la que está pasando el Mara y del por qué está iniciando de cero ya que se encuentra pues se encuentra demandado se encuentra en una situación legal pues muy difícil para él y su carrera pero pues el Mara está haciendo pues su trabajo iniciando de cero levantándose pues ahora sí que si se cae se levanta haciendo nueva música para todos sus seguidores y esto es algo que respeto y admiro bastante del rapero que a pesar de sus caídas él se va a seguir levantando y está muy chingón que lo haga así que pues nada yo los invito a que pasen a su canal lo pueden encontrar tal cual el Mara o pueden buscar la canción en YouTube pónganle el pinche Mara loco volando y cuando le salga al canal pues suscríbanse estaría muy bien que lo hicieran sería un apoyo muy grande para el Mara y pues nada no raza espero les haya gustado este video sin más que añadir saludos banda 3am pensando en ti no voy a mentir te quiero ver 3am yo sigo aquí no voy a mentir más de un millón de suscriptores para tu publicidad las noticias más relevantes de la escena nacional estás en el lugar correcto si también amas el rap Music Rat Food carnal es el canal Music Rat Food Music Rat Food ¿Quién? a mi como aquí